Y lo reitera así la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Entenderíamos que existirían también otras solicitudes réplica por parte de legisladores. La asambleísta Paola Cabezas, en el uso de la réplica. Se insiste... Vamos a escuchar ahora a la legisladora Paola Cabezas. ...puedo activar la cámara para que me puedan escuchar. Gracias por esta oportunidad. Mi réplica va en el sentido de la intervención del colega Basigalupo. No sé qué concepto él tenga de ser novato. Creo que su sobrada experiencia política no le ha, o en su sobrada y dilatada carrera política, no ha aprendido que procedimientos como estos no se pueden utilizar para depurar partidos. Aquí ustedes debieron, como movimiento político, haber tomado una acción interna. Es más, considero que el tema del señor Recalde nunca debe haber venido aquí. Porque quienes eligen candidatos, quienes eligen sus cuadros para ponernos al servicio del pueblo patrullano, son los partidos. Entonces empiecen haciendo mea culpa como organización política antes de que usted ahora nos haga responsables a la bancada de UNES sobre una decisión que empezó en su partido. Partamos por eso. Ahora sí tenemos el poder. Mira tú, ahora sí somos poder. Siendo la mayor fuerza política de la Asamblea, pero ustedes son los que determinan las autoridades. Somos la mayor fuerza política dentro de la Asamblea Nacional, pero son ustedes los que co-gobiernan. Somos nosotros la mayor fuerza política de la Asamblea Nacional, pero son ustedes quienes apoyaron la ley del gobierno. Y ahora, en una manipulación inescrupulosa, quieren endilgarnos un hecho que, como usted lo ha dicho, y ahí sí le tomo la palabra, el Comité de Ética no pueden utilizarlo para vendetas políticas. El Comité de Ética no pueden utilizarnos para lavarse la cara. El Comité de Ética no puede ser utilizado para odios. Y tenemos una representante dentro del Comité de Ética que ha hecho un trabajo apegado a la ley, que dentro del pleno de la Asamblea Nacional ha hecho las argumentaciones correspondientes, y que en torno a ello vamos a votar. Tiene un minuto, señora asambleísta. Gracias, presidenta. Con esto termino. Aquí no caben manipulaciones. Aquí no caben faltas de respeto. Porque creo que aquí, si alguien es responsable de lo que hoy vaya a determinar la Asamblea Nacional, son ustedes. Porque debieron resolverlo en su partido. Si tienen alguna vendeta política, resuélvanlo en su partido. La Asamblea no puede prestarse, presidente y colegas legisladores, para persecuciones políticas internas de los partidos. Sí, seguramente seremos novatos por el punto de vista del señor Basigalupo. Pero sí, tenemos la suficiente ética y moral para saber cuál es el lugar que ocupamos en esta Asamblea Nacional. Y con nosotros no cuenten para sus persecuciones políticas, o para intentar desviar la atención de lo que hoy se está tratando dentro de la Asamblea Nacional. Sí, somos la mayor fuerza política. Pero fíjense en las inequidades. Son ustedes los que co-gobiernan. Son ustedes los que manejan la Asamblea Nacional. Gracias, señora presidenta. Compañeros legisladores.